Es importante para nosotros que el señor Gobernador nos atienda, escuche no solo TEAT, sino al resto de los otros sindicatos, y que podamos hablar de verdad de alguna situación que venimos pasando no solo los trabajadores estatales, sino también en la parte privada, que hay una gran responsabilidad. Pero bueno, nosotros lo que veníamos acá a escuchar que sí, buscar las voluntades del gobierno para los aumentos salariales, para seguir con los convenios colectivos de trabajo, seguir con las mesas paritarias, y también saber que hay una convocatoria para el día martes, para seguir discutiendo el aumento salarial. En esto nosotros fuimos claros y le dijimos que necesitamos tener igual salario mínimo, igual canasta familiar, en lo cual eso seguramente el día martes vamos a tener algún tipo de respuesta, así que esperemos poder tenerla y poder lograr definitivamente de ahí en más, una vez que se obtenga el salario, igual a la canasta familiar, poder tener paritaria cada dos meses por el tema, poder regular ahí la situación de inflación que hay dentro de la provincia. Así que nosotros vamos a ver cómo queda esto para el día martes, pero también nos hablaron de la posibilidad del aguinaldo, la posibilidad de que se estaría abonando el día 23 o 24 ahora de este mes, que también es importante para los trabajadores. ¿Con qué sensaciones se queda después de esta reunión, teniendo en cuenta que viene el día martes, hoy mismo también tiene una reunión con el Ejecutivo Municipal, ¿con qué sensaciones se encuentra? ¿Se va a poder llegar a un acuerdo rápido o va a demorar? Yo estimo que se tiene que llegar rápido por la necesidad que hay hoy dentro de la provincia y dentro de la República Argentina. Nosotros necesitamos poder solucionar esta situación económica que hoy estamos bajo los trabajadores estatales y que necesitamos como ejemplo de que hay una ley, esta ley que le quita a todos los trabajadores el 7% recién ingresado, que es una plata muy importante y que realmente se lo saquen, queremos que se lo devuelvan en la brevedad y que el señor gobernador pueda hacer algo junto con los legisladores para poder recuperar esa plata, porque es mucha plata, vuelvo a decir, y que se necesita para sustentar la canasta de todos los días.